Sabemos que han sido días difíciles, continúan las horas difíciles, y en ese entendido es que después de analizar todos los antecedentes y después de conversar con todos y cada uno de los alcaldes de las 52 comunas de la región metropolitana, junto con la ministra Cubillo, la Seremi Educación, hemos acordado suspender las clases del día de mañana en 43 comunas de las 52 de la región metropolitana. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Quiero ser bastante clara de que eso significa la suspensión de las clases en los colegios, en la educación preescolar, básica y media de los colegios municipales, particulares subvencionados y particulares. Es decir, cuando nombre las comunas, todos los colegios de esas comunas van a tener suspensión de clases. Tal cual como dijo la ministra Cubillos, eso no significa que haya afectación de la alimentación de los niños que requieran ir a esos colegios. Es un listado largo, pero creo que es importante que las personas que nos están escuchando sepan cuál es la decisión que se tomó en sus comunas. No obstante, que pudiéramos tener algunas modificaciones todavía en el transcurso de la tarde, quedaremos a conocer si eso ocurre. La suspensión de clases del día de mañana, lunes 21, es en las comunas de Alhue, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Conchalí, Curacabí, El Bosque, El Monte, Estación Central, Independencia, Isla de Maipo, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Pintana, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Melipilla, Ñuñoa, Padre Hurtado. Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Peñalolén, Pirque, Providencia, Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, Quinta Normal, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Santiago, Talagante, Tiltil. Las comunas que han decidido no suspender las clases son Huechuraba, Lampa, Lobarnechea, María Pinto, Paine, San José de Malpo, San Pedro y Vitacura. Y la comuna que tenemos pendiente de respuesta es Recoleta. Claramente 43 comunas de las 52 son más comunas de las que hubiésemos querido. Nosotros queríamos que el día lunes fuera un día donde los niños pudieran ir a estudiar. Pero entendemos la preocupación de sus alcaldes y en el entendido de cuidar a nuestros niños y niñas en un día donde vamos a tener dificultades del transporte público, por supuesto que queremos aportar y ayudar a que sea de la mejor forma posible esta suspensión de clases.